Afortunadamente ha andado todo muy bien. En la cirugía uno se da cuenta del por qué no estaba consolidando su fragmento. Se debía que estaba interpuesta una membrana, parte de su hueso estaba reabsorbido. Midiendo en las radiografías previas a la cirugía, tenía un defecto de 2 centímetros, algo muy chico, comparado a los 15 que era anteriormente. Así que hoy se ha utilizado lo que es algo común, tradicional, que es un injerto de cresta del propio paciente, tallado y finalmente esperemos que logremos la consolidación definitiva de su pierna. También es lindo mencionar que se puede medir ahora, más allá de un lápiz y una regla que lo hacíamos antes, el sistema digital que está utilizando el hospital en cuanto a las imágenes radiográficas, con un programa que a nosotros nos brinda una calidad de imagen digital. La verdad que con todos estos programas que se usan en otro lado ya, bueno, nosotros estamos a la altura de las situaciones. Ya con esta mi hijo lleva la séptima cirugía y bueno, esperando que con esta ya pueda volver a caminar, ayudando para poder ayudar al implante que se ha hecho hace, va a ser mañana, va a ser tres meses, el implante óseo que se ha hecho. Y bueno, le estaban faltando dos centímetros con 17 milímetros, que bueno, hoy la cirugía es sacar de su cadera lo que falta para poder poner ahí donde falta ese poquito y bueno, para poder restaurar y ayudar al implante que se ha hecho. Esperando como siempre, con fe, que todo salga bien.